Más amupándote, ¡zá cubaló! ¡Tá horero de la gol! ¡Tis que falles, dis falles! ¡Tis que omegales, tífes! ¡Talba comena más bonanda, ¡tis prosépties, que olas a nada me dices! ¡Tis brisques, diserties! ¡Tis que omegales, tífes! ¡Tis hidrobenes, madeles, aná, ¡la me dices! ¡Tá horero de la gol! 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 Gracias por ver el video.